la clase del día de hoy trabajamos con nuestra mano y hicimos de esta manera muy sencilla simplemente hay que poner la mano con los dedos abiertos y trazar todos los dedos hasta llegar al último que es el pulgar y una vez que terminamos la silueta giramos nuestra libreta y cerramos el espacio que quedó abierto con una línea siguiendo más o menos la figura entonces ahí nos quedó esta mano con los dedos abiertos y nosotros vamos a hacerle una cara unos ojos con una sonrisa y ponerle estas ventosas para simular un pulpo es decir esta vez nuestra mano nos ayudó a dibujar un pulpo y la técnica que vamos a usar el día de hoy es el jabón pero primero tenemos que preparar nuestra pintura azul con agua ponerla en el bodete y tener el jabón listo y preparado en un recipiente así como esta taza que tengo yo tengo jabón de trastes jabón líquido de trastes y voy a usar un pincel para poner unos puntos con jabón encima de mi pintura azul que en este momento estoy colocando entonces pinto un pedacito de mi hoja de color azul para simular el mar y pongo un punto por aquí por allá de jabón observen lo que hace el jabón en la pintura como va rechazando el pigmento en el agua que tiene mi pintura y así sigo por todo el espacio poniendo pintura de esta manera teniendo cuidado de no pintar nuestro pulpo y muy mojado mi pincel para poner la pintura y luego estas gotas o estos puntos de jabón líquido de trastes eso es lo que estoy utilizando y así por todo el espacio hasta terminar y y y y y y y y y Música Y así fue como terminé de pintar el mar. En este momento pongo unos últimos detalles con mi jabón líquido de trastes que utilicé el día de hoy para lograr este efecto que al final ustedes van a observar que es como si hubieran quedado marcadas unas burbujas. Y voy a pintar mi pulpo de color morado. Para eso tengo que preparar con un poco de agua en mi godete y tallando la pastilla de color morado. Aquí tengo el morado y lo voy a pintar. Y así fue como quedó mi pulpo de color morado con las marcas de jabón. Lo dejé secar completamente y este fue el resultado. Nos vemos la siguiente clase.